Este fin de semana nos tocó disfrutar del teatro en la ciudad. Teatro solidario de Bari ha traído a Sanlúcar, Alicia en el País de las Maravillas, representada en el Palacio de Congresos y Exposiciones el viernes y sábado. Gran afluencia de público para disfrutar de la adaptación de la película de Tim Burton. Todo lo recaudado irá destinado a la asociación Síndrome de Down, La Esperanza. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, a menudo abreviado como Alicia en el País de las Maravillas, es una obra de literatura creada por el matemático, lógico y escritor británico Chels Blahwing, más conocido bajo el seudónimo de Lewis Carroll. El cuento está lleno de alusiones satíricas a los amigos de Dawson, la educación inglesa y temas políticos de la época. El País de las Maravillas, que se describe en la historia, es creado básicamente a través de juegos con la lógica, de una forma tan especial que la obra ha llegado a tener popularidad en los más variados ambientes, desde niños o matemáticos hasta psiconautas. En esta obra aparecieron algunos de los personajes más famosos de Lewis Carroll, como el conejo blanco, la liebre de marzo, el sombrerero, la oruga azul, el gato de Chesri o la reina de corazones, quienes han cobrado importancia suficiente para ser reconocidos fuera del mundo de Alicia. Antes de la obra, pudimos también disfrutar de la actuación del mago Manuel. Mi hijo tiene una digestión muy vestada. ¿Has visto eso? ¿El qué? Creo que es un conejo. Son asquerosos. Me gusta echarlo a los perros.